Bueno y como cada sábado nuestra intención es dar visibilidad al paulatino avance de la producción nacional junto con los eventos más importantes del sector. Es por eso que este programa estará enteramente dedicado a mostrarte lo acontecido en la tercera edición de la Expo Feria Hortipar, considerada la muestra tecnológica más grande de la producción hortícola del país. Y la organización estuvo a cargo de la fundación Nikkei Setapar y para conocer los objetivos de la actividad dialogamos con el presidente del centro tecnológico, el señor Kenji Nakamura. Vamos a escucharle. Bueno realmente para Setapar es muy importante estos eventos porque para nosotros los pequeños productores son muy importantes y también para el país porque nosotros cada día consumimos productos hortícolas y siempre tenemos problemas de contrabando que ingresa sin controles y eso es un peligro para la ciudadanía y por eso queremos hacer mucho hincapié en estas Expo Feria para poder capacitarle a nuestros productores y seguir continuando así para poder trabajar bien. Acá tenemos toda la tecnología que igual que existe en todos los otros países ¿verdad? Por ejemplo tenemos lombricultura, maquinaria pequeña que antes costaba para tener ¿verdad? Siempre traíamos de otros países maquinaria que antes costaba para tener ¿verdad? maquinaria usada. Ahora tenemos bastante maquinaria pequeña nueva que los productores puedan conseguir y van a poder apreciar distintos verduras, algunas variedades nuevas, frutas, de todo. En esta edición creo que parte de hidroponía es lo que más van a poder apreciar ¿verdad? Cada vez más la gente se dedica a la hidroponía porque es más rápido, dentro de 30, 40 días por ejemplo se puede consumir una lechuga y en espacios pequeños se puede trabajar y esa es una ventaja para el productor y también menos mano de obra. En Zetapar constantemente trabajamos, hacemos capacitaciones, ensayos de horticultura, de todas las cosas. Estamos abiertos para todos los productores. El campo experimental de Zetapar se teñió de alegría y mucho optimismo configurando el marco ideal para adquirir nuevos conocimientos de la mano de los profesionales y compartir experiencias exitosas en lo que respecta a la producción hortícola. Un punto destacado fue la amplia participación de jóvenes y cada vez se acrecienta el recambio generacional en los agronegocios, hechos sumamente positivos que augura un panorama alentador para la industria nacional de los próximos años.